La Unión Europea tiene que orientarse hacia una mayor integración económica y los Estados miembros transferir soberanía a Bruselas en lo que toca al control presupuestario. Es el mensaje del economista alemán Jürgen Stark al Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. No se puede seguir así con un alto déficit presupuestario anual en muchos países de la zona euro y un nivel de deuda que va a explotar. Esta es una carga para las generaciones futuras, es una carga para la economía en el futuro. Por todas estas razones no hay otra alternativa que reducir las deudas de los países miembros. Contrario a que el Banco Central Europeo continúe comprando deuda y a los llamados eurobonos, Stark vería en cambio con buenos ojos la nominación de un ministro de Finanzas europeo. No basta con recapitalizar los bancos, hay que hacer más, y lo primero es enviar una señal de credibilidad a los mercados demostrando que estamos dispuestos a resolver los problemas presupuestarios. No basta con anunciar cosas, hay que poner medidas en práctica. Esta es la opinión del economista jefe dimisionario del Banco Central Europeo, Jürgen Stark, pero las decisiones sobre cómo Europa va a salir de la crisis se tomarán este fin de semana en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. de la Unión Europea aquí en Bruselas. Rodolf Herberto por Oronews.